Dos minutos y vamos a arrancar de una vez, ¿ok? Igual, como les digo, esto va a estar siendo grabado y lo vamos a montar a YouTube. Mañana vemos si se graba otra vez, si no, si se transmite en vivo. Si no, tranquilos. Grabación igual. Va a ser lo mismo al final. Vamos a fijar aquí un mensajito. ¿Cuántos somos? ¿Cuántos somos? Vamos por treinta y nueve. ¿Ya se tomaron el café? ¿Están listos? ¿Están listos con su agüita? Aquí tengo casi dos litros de agua. Aparta. No, 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 no. Seis en punto. Dejeme pasar un mensaje. Seis en punto. Ok, comenzamos, muchachos. Buenas tardes, bienvenidos. ¿Cómo están todos ustedes? Yo estoy feliz, feliz por tenerlos aquí. Una vez más, bienvenidos a todos los que se van uniendo. Ya tenemos un ratito ahí porque estaba cuadrando lo del stripping. No se pudo. No se pudo porque estoy enrollada. Ok. Denme un chancecito. Muy bien. Vamos a repetir las reglas para lo que se están incluyendo o que se están acercando a este streaming a partir de este momento. Ok. Las reglas van a ser las siguientes. Primero, vamos a tener el chat silenciado para durante toda la actividad. Ok. Vamos a estar silenciando toda nuestra actividad. Pero vamos a tener jornadas en las que les estaré abriendo el chat para que puedan compartir con nosotros y sus preguntas y dudas. Vamos a tener esos momentos de preguntas en las que ustedes pueden tranquilamente despejar. Las preguntas que van a ser serán con respecto a lo que yo estoy hablando. Si les estoy hablando de blockchain y criptomonedas, las preguntas serán de blockchain y criptomonedas. Ok. Esto es para que todo sea ameno y que comencemos a ir saldando ciertas dudas y no enredarnos. Todos los contenidos, por lo menos los más importantes, van a ser tratados a lo largo de estas clases. Son siete clases, siete clases completas. Las clases deben durar aproximadamente entre una y dos horas. Se alarga por las preguntas más que por las clases en sí. Todo esto es súper sencillo. Como les digo, de una vez vamos a abrir la mente, vamos a vaciarla y a llenarla con todos estos conocimientos que les vengo a traer hoy acerca de High desde cero. Me presento, mi nombre es Natalia Loreto. Estoy haciendo contenido en la blockchain desde hace cuatro años. Comencé en Steemit y ahora soy parte de Hype desde sus inicios. Desde el día cero de Hype, en marzo de 2020. Justamente para los inicios de la pandemia. Tengo más de un año dándole estas clases por aquí por Telegram a muchas personas. Muchos son los que han venido incorporándose en nuestra plataforma y les hemos ido ayudando. Les hemos hecho las clases por aquí por Telegram y en Discord también. Así que, saben, están llenos de personas que estamos preparadas para atender esas dudas. Otra de las reglas que les voy a poner por aquí, es una regla. Por favor, no escribirme al privado mientras estoy dando las clases. ¿Ok? Este, porque estaré, bueno, voy a estar por aquí hablando y me pueden interrumpir. Voy a poner no molestar en el teléfono porque este es el momento en que llama todo el mundo. Ustedes saben cómo es, ya llama mi papá, me llama mi mamá y todo eso. Y bueno, sin más que decir, mis amores, vamos a comenzar. ¿Ok? Suéltalo, mi compañero que me va a ir pasando las fichas. ¿Está por ahí? Muy bien, vamos a comenzar con algo sencillo. Porque antes de hablar de Hype, tenemos que hablar de qué es la blockchain. ¿Por qué? Porque Hype, HypeBlock, es una plataforma que está basada o está insertada en una blockchain. ¿Ok? Este es un sistema descentralizado y distribuido que se utiliza para guardar bloques de transacción y verificarlo por medio de una red de nodos. Una vez verificado, estos nodos son inalterables. Inalterables. Esto es súper importante. ¿Ok? Esta, esta, esto es la base de todo lo que es Hype. Inalterable. No se puede modificar. Lo que está escrito es inalterable. No se puede borrar, no se puede editar. Eso va a quedar así. Y claro, les estoy dando un algo previo para que sepan lo que significan las palabras, la palabra inalterable. Pero esto no quiere decir que cuando ustedes vayan a hacer una publicación no van a poder borrar cositas por ahí, no van a poder editar. Sí, lo van a poder hacer, pero se va a crear una copia encima o duplicar esta información con una edición. O sea, la primera va a estar allí y luego se va a copiar y dejarles otra. Eso es para que sepan que tienen que hacer las cosas con cautela. ¿Ok? Por allá por Discord está nuestra amiga Amelia. Hola, Amelia. Estamos nosotras dos nada más por allá. Para no olvidarnos. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Seguimos. Por supuesto, si hablamos de blockchain, hablamos también de criptomonedas. ¿Y qué son las criptomonedas? Son activos o monedas digitales que utilizan medios criptográficos para asegurar las transacciones. El contenido que nosotros vayamos a generar en hype en específico, bueno, con este, pueden ganar recompensas a lo largo de la creación del contenido que hagan. ¿Ok? Entonces, todo lo que hagan, como les digo, van a recibir recompensas en criptomonedas. La siguiente, por favor. Y pues entramos en materia. Vamos a ir rapidito. No vamos a darles una clase, o no quiero darles una clase de criptomonedas y blockchain específico. Para nada. Todo está por allí en internet. ¿Qué es hype? La base de todo. Una plataforma en la que los usuarios son recompensados por compartir su voz. La tuya. O la mía. O la de Alex, que me está ayudando por ahí. La de Arlet. La de cualquiera de ustedes. No la de nadie más. Su voz. ¿Ok? Aquí nosotros vamos, podemos utilizar esta plataforma para hablar de nuestras pasiones en específica. De qué es lo que nos gusta. Desde primer, y transmitirle en primera persona. A mí me gusta comer arepas en la mañana. Eso es lo que queremos saber. A mí me gusta. Vamos a, desde el yo. Aquí hablamos desde el yo. Nos queremos saber tus impresiones de la vida. De lo que sea, ojo, de lo que sea. No hay censura. Es lo primero. Una publicación no va a ser nunca borrada de hype. Esto es lo que significa que no hay censura. No te van a bajar un contenido de hype porque no les guste. Pueden pasar otras cosas. Pero tu contenido siempre va a estar allí. ¿Y por qué? Porque la blockchain es inalterable. No se puede borrar. Y eso va a estar allí. ¿Ok? A esto es a lo que nos referimos con que no hay censura. A veces lo transversan. Porque si a alguien no le gusta y le da un dislike a la publicación, entonces, ¡Ah! Que aquí no hay censura. No. Es que no te gusta. Porque no hay censura, tú también puedes decir, no me gusta la publicación. Y ya está. Espero que esto se entienda. Seguimos. ¿Cómo funciona Hype? Hype.blog. Vamos a hablar de Hype.blog. La plataforma de blogueo. Una plataforma en la que puedes hacer el contenido escrito o a través de videos. Entonces, este es uno de los muchos sitios web en, perdón, con la, esto es uno de los muchos sitios web que funciona con la blockchain Hype y además la criptomoneda Hype, ¿ok? Entonces, tenemos blockchain y criptomoneda. Las dos se llaman de la misma manera. La blockchain de Hype almacena toda la información, toda la información que compartamos, en sus diferentes plataformas, en un libro de contabilidad inmutable y recompensa a usuarios por sus contribuciones con tokens llamados Hype. Repito, tenemos blockchain Hype y esta blockchain paga con la criptomoneda Hype, ¿ok? Esto es sencillo, es facilito. Entonces, todo esto, como ya saben, va a estar grabado inalterablemente en la blockchain de esta plataforma. Continuamos, Alex. Entonces, en Hype tenemos varios activos. Esta ficha no me gustó cómo quedó, después la edito. Tenemos varios activos. Hablamos de criptomonedas en específico. Estas son criptomonedas. Tenemos tres principales que son Hype, HBD y HP. Hype es la primera plataforma, la primera, perdón, la moneda principal de esta blockchain. Esta es la que se intercambia. Esta es la que vamos a ver en todas o casi todas, estoy segura que son todas, las exchanges que existen, en las casas de cambio que existen. Entonces, todo lo que tú generes dentro de la blockchain, con las recompensas que puedas recibir, puedes intercambiarlas en casas de cambio, exchange por fuera y llevarlas a otras criptomonedas o incluso a dinero fiat. Para los que no entienden lo que es el dinero fiat, es la plata normal que conocemos comúnmente. Dólares, bolívares, euros, yuanes, todas estas cosas. Es decir, que todo lo que puedan generar, lo pueden intercambiar y tener cositas. Porque al final, todos venimos a eso. Yo no me caigo a pasiones diciendo que hago todo esto por amor al arte. Lo hago por amor al arte y por el amor a los ingresos que puedan generarme. Entonces, sí, pueden generar ingresos y con esos ingresos pueden hacer incluso su mercadito de la semana. No siempre, ojo, pero de que se puede, se puede. Vamos, entonces, esto es Hive. El HBD es otra moneda, es Hive Back Dollar y esta moneda siempre va a tener el valor de un Hive. Nosotros vamos a recibir las recompensas, después les explico cómo serán esas recompensas, cómo se reparten. Bien, y vamos a siempre a traer, vamos a tener esa HBD, HBD y HP. Vamos a recibir las recompensas en HBD o HP. Y ese HBD siempre va a tener un valor aproximado a un dólar. O un poquito por encima, o un poquito por abajo, pero es difícil que vaya a tener otra moneda. Tiene un algoritmo interno la plataforma que siempre mantiene ese valor cercano al dólar. Y es importante para la plataforma. Es importante también que sepan, que era lo que les iba a decir, que HBD no se consigue en todas las exchanges. Solamente se consigue en Block Trades y no recuerdo el nombre de la otra. Y el tercer activo es HP o Hive Power, que es el Hive líquido convertido en Stake. O sea, todo lo que nosotros podemos hacer o comprar Hive en alguna blockchain, en algún exchange, lo podemos convertir en Hive Power. Y con este Hive Power vamos a tener poder dentro de la plataforma. Continuamos. Vamos a hablar ahora de cómo se mueve esta blockchain. Esta blockchain no es que es descentralizada, obviamente. No tenemos un CEO o un CEO, pero tiene una gobernanza. Y esta gobernanza está distribuida por ciertos personajes o personas o grupos o cuentas que llamamos testigos o witness. Los testigos son las cuentas que crean los bloques que forman a la blockchain mediante un mecanismo de consenso llamado prueba de participación delegada, también conocida como DPOS o DPOS. Estos son elegidos por la comunidad y también conforman la gobernanza de la blockchain. Son una serie de testigos. Los usuarios de la plataforma escogen a estos testigos y estos son los que deciden qué rumbos va a estar tomando Hive en el futuro, si quieren hacer un cambio en la distribución de la recompensa y cosas de ese estilo. Cambios en la plataforma, en cuestión de front-end o de back-end para que se mueva todo. Las transferencias de entre los activos solamente duran tres segundos y son completamente gratis. Pero ya vamos a eso. No tiene fin. Seguimos. Dentro de Hive también tenemos DApps o aplicaciones descentralizadas. En este sitio podemos conseguir muchas, muchas, muchas aplicaciones. Como ya saben, aquí les vamos a hablar acerca de... Aquí les vamos a hablar acerca de Hive en específico, del blog. Pero quiero que sepan de una vez a los que se están integrando, que vienen nuevos, que en Hive no es solo blogueo. Tenemos primero front-end para publicar, como PicD, Double, Essency, Hype.blog, son diferentes front-end. ¿Pansá la siguiente, Alex, por favor? Ay, esa no era. Ya vamos a eliminar esa. Es la otra. Debería haber una donde sale la... Ah, está debajo de la creación de cuentas. Déjame pasarla yo. No, no, tampoco. Déjame pasarla yo, tranquilo. Ok. Esta. Sí, que estoy viendo que se subieron mal. No te preocupes. Estábamos con las aplicaciones descentralizadas, entonces, dentro de la blockchain de Hive. Entonces, aquí tenemos juegos como Splinterland. Tenemos Rising Star, que también está muy bueno. Tenemos plataformas de NFTs como NFT Showroom, que están por allí. También el mismo Splinterland y el mismo Rising. Tienen sus juegos con NFTs integrados, que son geniales. Splinterland para mí es el mejor juego que existe dentro de todo este mundo de la blockchain. Estoy enamorada de ella. Tenemos aplicaciones para hacer ejercicios, como Actifit. Tenemos a una aplicación de la que sí vamos a estar hablando en esta oportunidad. Es la primera vez que vamos a hablar de ella, que es Street Speak, que es la plataforma para subir nuestros videos. Así subir contenido en forma de videos, ¿ok? Entonces, hay muchas, muchas, muchas cosas. También tenemos plataformas de finanzas, como Leo Finance. Y para usted de contar, hay muchas y vienen más. Por ahí viene la de Ragnarok, que estaban hablando en estos días. Hace rato, por cierto. Y eso vamos a dejarlo hasta aquí para que no haya confusión. ¿Ok? Vamos a pasar ahora a la parte de preguntas. ¿Ok? Vamos a abrir. Ya saben, vamos a tener, les voy a dar el permiso para que envíen mensajes, pero va a tener el modo lento activo. Así que hagan todas las preguntas hasta aquí en un solo mensaje para que no los agarre el modo lento. Está suelto. Está suelto. Dejen sus preguntas. Gracias. 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 Preguntas. Preguntas. Vamos a tener 10 minutos para que hagan todas las preguntas referentes hasta aquí, ¿ok? ¿Cómo me inscribo? Les dije las preguntas referentes hasta aquí. ¿Nadie tiene preguntas hasta aquí? ¿Ok? Bienvenidos. Las aplicaciones, las apps son aplicaciones de juegos, son aplicaciones de juegos, son aplicaciones de finanzas, etc. ¿Ok? No, lo que pasa es que recuerden que son los temas hablados hasta aquí. O sea, lo que tengan que ver con hype, las monedas y todo eso. ¿Ok? ¿Cómo se inscriben? Ya, yo les voy a hablar todo eso. Que es algo que no les he dicho, que se los voy a decir. Todos tienen cuentas, todos van a tener acceso a una cuenta, ¿ok? ¿Dónde se descarga el white paper completo de hype? Ah, yo lo tengo por ahí, Andrés. Recuérdamelo en un rato para buscártelo y compartírtelo en español. ¿Ok? Entonces, sí, así como dice Eli. Blog, escrito, blog en video, finanzas, juegos, etc. ¿La única manera de ganar dinero con hype es creando contenido? Bueno, sí. No es la única manera. Si estás en el mundo de la criptomoneda, tú puedes saber que puedes hacer tus cálculos y hacer trading, pero eso ya es cuestión tuya. Sí, está en Binance. Hype está en Binance. ¿Qué son las DApps? Aplicaciones descentralizadas. Sencillito. Una DApp es una aplicación descentralizada. Son aplicaciones que están dentro de una blockchain. Entonces, puedes ganar creando contenido, puedes hacer dinero jugando, pero bueno. Eso es cuestión de cada... Sí, todos los... Yo les dije que pueden hablar de todo, todo. Hasta de sexo, si quieren. Todo. Claro, dentro de los límites de la decencia. No vamos a venir con el crimen horroroso. Esos videos underground. No, no, no. Nada de eso sea. Hype también es una minería. Hype, como les dije, se crea a través de una prueba de DPoS. ¿Ok? Es de delegación, como tal. No es con una minería. Hola, Benap. Bienvenido. Bueno, yo te voy a mandar para el sitio donde lo tienes que hacer. Sí, vamos a hablar de los nichos mañana. Mañana vamos a hablar de comunidades y etiquetas. ¿Ok? Eso lo vamos a ver mañana. Ay, se me está descargando el teclado. Vamos a tomar todos los temas. Si eso sí se los puede decir. ¿Ok? Gracias a las personas que ya tienen tiempo, que se están uniendo, porque siempre es bueno reforzar la información. Y yo voy a hacer una captura de la cantidad de personas, porque gracias a todos por estar aquí. Vamos a ver si llego. Sí, sí. Hoy superamos mi límite. Todavía no llegamos, pero vamos bien. Vamos bien. Muy bien. Tema, ninguna pregunta hasta aquí. Recuerden, las preguntas que no he respondido es porque no tienen que ver con el tema de que estamos tocando. Poco a poco. ¿Ok? Hoy les vamos a estar hablando cómo funciona Hive en específico. La parte más técnica. Pero no las vamos a llevar mucho al tecnicismo, sino de una manera que ustedes lo entiendan. ¿Por qué es esto? Porque se van a estar topando con mucha frecuencia a medida que vayan comenzando a publicar, incluso a jugar con ciertos términos que manejamos por aquí. Entonces, esos son los que estamos. ¿Ok? El voice y la grabación de todo lo que están escribiendo por acá. ¿Ok? Vamos a continuar entonces. Van a seguir preguntando. Al final les vamos a responder algunas preguntas generales, pero hasta ahora de lo que vamos viendo para ir aclarando dudas. ¿Ok? Diferencia de publicar High Epic D, que una es más bonita que otra. Esa es la única diferencia. Vamos a cerrar el chat otra vez y lo volvemos a abrir para la próxima ronda de preguntas. Sí, por jugar en las aplicaciones, en los juegos, sí, hay algunos que sí pagan. Vamos a cerrar. Terminen de escribir los que están escribiendo. Y listo. Ahí tienes juegos. Tienes varios por allí. Ya, déjenme tomar un poquito de agua porque ustedes saben que cómo son las cosas. No, no, no. Vamos a continuar y una pregunta que me hicieron hace ratito. Bueno. Y ya está. Hay unas más opciones de herramientas que la tradicional. Es lo que me está diciendo ellos. Ya que estaba organizando ahí unas que se me mezclaron. Si Jai no tiene SIO, es un conjunto de testigos de varios países. Buena pregunta, Andrés. Sí, de hecho tenemos dos testigos hispanos. Uno es español y hay otro latino que es el testigo es aliento. Con la cuenta de aliento. Que están nuevecitos. Entonces son los dos. Y sí, hay testigos de todas partes. Como no tiene SIO, Jai no tiene un sitio específico que diga. Se creó aquí. Aunque nosotros sabemos quién se creó, cómo se creó y todo eso. Pero esa historia, aunque es un chisme, no es algo que no vamos a tocar hoy. Entonces es así como les estoy diciendo. Que era una pregunta importante que me faltaba por responder. Vamos ahora con una parte importante. Creación de cuentas. Desde hace algunos meses. Desde hace algunos meses. Sobre todo con este boom que hubo el año pasado con el crecimiento exponencial de los NFTs. Y creación de cuentas por Splinterland y todas estas cosas. Los tickets para creación de cuentas se agotaron de una manera total. Esto fue increíble. Una locura. Se los digo yo que les enseñaba a todos los sitios por donde podían crearse las cuentas. Y fue bastante duro. Incluso tuve unos meses que no daba los talleres porque no valía la pena estar dando una información para nuevos usuarios. Y no iban a poder crear sus cuentas. Sin embargo, hay opciones. Gratis ya no hay tantas. De hecho, hay muy poquitas. Y las opciones pagas son a través de estas opciones. Pasa la otra, Alex, porfa. La primera es Blocktrades. Ustedes pasan la plata por ahí. Por ahí hay un tutorial. Y pagan sus 3 dólares. Un aproximado de 3 dólares en HBD o en Hype. No recuerdo bien. La segura es por INGIE. Intenté por mil maneras buscarle la vuelta de cómo pagar INGIE y nunca supe. Y la otra opción, Alex, paga es Hywallet. Esta tiene que, te debe ayudar una persona que esté ya dentro de Hype para poder crearla. O sea, tendrías que enviarle los Hype a esta persona para que lo hagas. Por eso en sí, pueden crear cuentas gratis. ¿Ok? Ya, denme un chance. Tiene ahí, tiene ahí. Llegaron un beso, listo. Ok, que llegaron unos abusadores pegando gritos aquí. Unos abusadores, mi familia. Por eso en sí, hay cuentas gratis, pero solamente pueden crear una cuenta por IP. O sea, una sola cuenta. Y a veces no hay cuentas. Eso es muy, muy. O sea, no hay tickets para crear las cuentas. La otra opción es Hyonboard. Y a veces, este es mucho más complicado que consigan un ticket por ahí. Se agotan muy rápido. Y liberan unos poquititos al día. Realmente ni siquiera sé cuántos son los que liberan al día. Ok, entonces, para que estén atentos de esto. Y esto de que están gratis estas dos últimas es de un tiempo para acá. Porque de verdad que hubo unos días que no se podía. Hay otra opción, que es la de Trispeak, por donde también pueden crear una cuenta gratis. Trispeak.tv Pero, para que les den sus llaves, tienen que subir un video de presentación. Ok, entonces no es que es así. Voy a entrar por allí y me van a dar mis llaves. No, no, no funciona de esa manera. Tienen que presentarse por ahí primero. Hacen su video y lo suben. Ok. Pasa la siguiente. Alex, porfa. Vamos a hablar un poquito de la creación de cuentas hoy. Aquí, conmigo. Sí, todos, como ya les dije, todos pueden acceder a una cuenta, pero ciertas condiciones van a aplicar. O sea, no es que, ok, yo quiero la mía. No, yo tengo una opción porque formo parte del programa de OCD dentro de Hive, de creación de cuentas con Hive on Board. Está prácticamente, eso está privado entre comillas. Pero puedo crear una, puedo crearles cuentas a ustedes. Tengo la posibilidad de crear tickets para que puedan tener una cuenta gratis, entre comillas. Pero, para que ustedes puedan obtener una cuenta en Hive, yo les tengo días diciendo que hay unas condiciones que aplican. Y la condición es que deben hacer su introducción a Hive y enviármelas por un formulario que les voy a pasar al finalizar la clase. Les voy a pasar el formulario y lo que deben hacer. Ok, entonces, por ahí es donde van a estar compartiendo sus introducciones y al final hablamos de eso. Es fácil, es sencillo. ¿Por qué? Porque como ya les dije, con el boom de las, este, el boom total que hubo con el crecimiento de los NFT y la gente se volvió loca con creando cuentas, se acabaron todas las cuentas y la mayoría de esas cuentas están allí, inútiles. Nadie les da el uso que se debe, ni siquiera jugando en Splinterland o donde sea y están sin hacer nada. Entonces, les pido la introducción para que sea un compromiso entre ustedes y yo de que esa cuenta va a ser utilizada. Ok, a partir de hoy mismo pueden comenzar a escribir, ya después, como les dije, al final les voy a explicar qué es lo que tienen que decir en esa publicación. Y ya está. Eso es todo. Facilito. Ok. Entonces, para que sepan. Una vez que nosotros creemos esas cuentas, ahora sí, Alex, pasa a la siguiente. Nosotros vamos a crear esas cuentas y nos van a llegar una serie de llaves. Esa misma. Las llaves privadas. El tema de la semana. Las llaves privadas. Esto es importante. Ustedes van a crear su cuenta. Si han estado en otras criptomonedas o en otras blockchains, saben que les mandan Ethereum o Bitcoin. Todo esto tiene unas cuentas o las llaves. Son larguísimas. Aquí en Hype, la cuenta que crees es un usuario. Es numérico, alfanumérico. Puedes crearlo con tu nombre o con algún proyecto o como quieras. Y así tú lo puedes intercambiar los activos a través de esa cuenta. Por eso es que no se crean usuarios, sino cuentas. Cuando nosotros creamos esta cuenta, nos van a dar estas llaves. Ok. Tenemos cinco llaves principales. Un momento. Vamos a tener cinco llaves principales. ¿Por ahí alguien está hablando? Ya va, que hay alguien que tiene activo su voice. Y no lo veo. O no la veo. Llave privada. ¿Quién habla? Hola. Tienes que pagar el micrófono. Para ti. Ajá. Eso. Gracias. Sí. Esa voz la conozco, pero desde que nací. Ese es mi papá. Está chupando. No, hombre. Eso. Ah, mira. Yo estaba buscándome quién era y era mi papá. ¿Tú puedes creer? ¿Pueden creer esto? Ok. ¿Pero quién habla? Muy bien. Seguimos con la información. Disculpen la interrupción. Laves privadas. Ok. Entonces, en el momento que creemos la cuenta, nos van a llegar cinco llaves. Enseguida. Owner key, post-it key, master key, memo key y una backup password. O sea, una clave de recuperación. Una contraseña de recuperación que nos da. Ok. Estas llaves son súper importantes. Que las guarden bien. Como a su vida. Ok. Como a su vida. Porque si ustedes pierden estas llaves, pierden su cuenta. Y si pierden su cuenta, pierden su dinero. No hay manera de recuperar nada de esto. Entonces, ¿están pendientes? Sí. Sí, Alex. Están pendientes de esto. ¿Qué significa cada una de estas llaves? Bueno, vamos a comenzar por la master. Que es la principal. Esta es la principal que está generada. Ok. Esa sí es larguísima. Todas estas son gigantes. Son un montón de como de 52 números y letras gigantes. Y es importante. Esta llave es la que deriva todo lo demás. Con esta puedo utilizarla para recuperar nuestras llaves. Es la única. Por eso es importante que la guarden. En caso de hackeo, pueden utilizarla para recuperarla. Quitársela a los ladrones. Así que guárdenla offline. Ok. Este, la otra llave importante es la owner. Tan importante como la master. Con esta owner podemos, este, generar otras claves. O sea, una vez que alguien tenga la owner, puede generar unas claves nuevas. Y bueno, ya al tener esa clave nueva, tembró master. Ok. Entonces, la master y la owner, guárdenlas fuera de cualquier sitio de intercambio de contenido o de información. O de redes sociales. Este, correos electrónicos. Sáquenlas de ahí. No las queremos ahí. Las pueden guardar, las puedes imprimir, las puedes plastificar, puedes ponerlo en un disco duro externo, la puedes poner en un pendrive. Para que nadie las tenga ahí a la mano. Ok. También tenemos entonces la activa. Que con esta podemos hacer nuestras operaciones financiarias facilito. Esta es la que vamos a utilizar para mover nuestros activos. Listo. Hay una llave de memo. Que con esta lo que hace es encriptar el memo. En el memo tú puedes escribir lo que tú quieras. Y si no quieres que se vea, usted pone su llave y listo. Lo encripta. Y la última y con la que vamos a movernos más es la posting key. Ok. Esta posting key nos sirve para crear la publicación o publicar como tal, comentar, votar contenido, seguir cuentas y comunidades. Podemos hacer reblog o hacer cross post de las publicaciones en específico. Esta es la llave que tú vas a utilizar todos los días. Esa sí la pueden tener por ahí porque no pasa nada. Lo único que te pueden hacer es publicarte. O sea, si te la quitan, lo que pueden hacer es publicar con esa cuenta o votar. Que esa es la otra. Si eres una persona que tiene mucho HP, puedes votar. No sé por qué. Tengo así como set. Entonces, estas son las llaves más importantes. Y vamos a hacer otra pequeña ronda de preguntas de unos cinco minutitos. Cinco minutos. Lo que tenga que ver con llaves y creación de cuentas. Ok. Llaves y creación de cuentas. Vamos a liberarles el chat. Con estas llaves pueden entrar también a cualquiera de esas otras aplicaciones que les dije al principio. Solamente necesitan una sola cuenta para acceder a los juegos y a las otras aplicaciones como Leo Finance o Trispic. Y a juegos como Splinterland. No necesitan más. Ok. Solamente esas. Con una sola cuenta. ¿Cómo hago ahora para pagar los tres dólares en bolívares? Se podrá. Tienes que convertir esos bolívares a criptomonedas y pasar de criptomonedas a blocktracks. O sea, ese sería el... Sí, los pasos. Bolívares a criptomonedas, criptomonedas a blocktracks. Hay uno... Al final les voy a dar un exchange donde pueden intercambiarlos. Dijeron algo que no se puede guardar en el correo. O que otra parte. Correo. Redes sociales. Eso es importante. ¿Solo se necesita una sola llave esa? No. Las necesitas todas. Todas las tienes que tener en tu poder. Guardarlas. Tenerlas ahí siempre. En el teléfono tampoco. ¿Por qué? Porque los teléfonos se pierden. O sea, guardan en todos lados. ¿Cómo se utiliza T-Fit? Es una aplicación que la descargas y caminas y haces ejercicios y te va contando. Y creo que te van llegando una serie de tokens. Offline. Sí. Todo fuera de Lidia. Los celulares se pierden. Las computadoras se dañan. ¿Ok? Se puede guardar en la nube. Eso es online. Todo offline. Les dije. Lo pueden imprimir. Maribel las tiene a mano en un cuaderno. Buena idea, Maribel. En un pendrive. En dos pendrive. En tres pendrive. Johanna, esa pregunta no va para hoy. Y para nunca. Yo no les voy a explicar lo que es un cross post porque entonces después abusan. Satuársela. A Johanna, disculpen. Yo a veces regaño así y lanzo chanclas. Desde ahorita sí los voy a decir. Yo lanzo chanclas. Así como la chancla que me lanzaba mi mamá. Igualitas las lanzo. Son chanclas. Chanclazos de amor. ¿Ok? Y Johanna ya tiene tiempo con nosotros. Si ya tengo una cuenta en high, ¿cómo puedo referir? ¿O cómo debo hacer para que alguien se quede la cuenta de la fácil? Creo que con Essence sí puedes. Pero aplica lo mismo. Benap. Aplica exactamente lo mismo. No hay tickets de creación de cuentas. ¿Ok? Entonces antes se podía con high on board. Cualquiera podía utilizar ese enlace referido. Pero en este momento es poco probable que se la... O sea, no es que no se pueda, sino que es poco probable. ¿Alguien por ahí dijo algo? Buenas tardes. Creé una cuenta en PICD hace dos meses más o menos. Y tenía guardada toda la información en mi PC. Pero se dañó. Pero tengo una cuenta abierta en el teléfono. ¿Qué tienes en tu teléfono, Meris? ¿Cuáles son las llaves que tienes en tu teléfono? Porque tener la cuenta abierta con la llave de post. Únicamente te digo de una vez que no vas a poder hacer mucho. O nada. Tienes que tener siempre la llave privada o la owner. La llave de master o la owner. Son importantes que las tengas. Si no tienes ninguna de esas llaves, se hace poco con tener la posting y la active. O sea, con la activa pueden mover su dinero. Es cierto. Pero ya no van a poder hacer más nada. Entonces es súper, súper importante que guarden sus llaves. El cross post no es para hoy, es para mañana. Déjenme decirles. Y no lo vayan a hacer. No se los voy a explicar porque no lo... Porque no. Entonces la única forma de crear la cuenta es cancelando los 3 dólares. Esa o enviándome su publicación para que tengan su cuenta con todas sus llaves. Y van a tener acceso solo a ustedes. Voy a... Les puedo crear un ticket. Ese ticket se los voy a enviar una vez que ustedes cumplan con los pasos que les voy a dar al final. Si es pagando, ¿se pueden crear varias cuentas? Claro, sí, se puede. Pero no les recomiendo que creen varias cuentas. ¿Ok? Vamos a esperar con eso y ya les voy a explicar. Este, ¿se puede con Binance? Desde Binance a Blocktrade, sí, se puede. ¿Las llaves son igual a un semillero de palabras? Sí, tal cual, Miriam. No me gusta. Yo uso Keychain y me hice una cuenta con Ingi y una gratis. Sí, es que no es que no se pueda. Es que puede. A veces se abren y a veces no. Las gratis. A veces la creación de los tickets está nula. Pero está por ahí. ¿Ok? Pueden siempre intentarlo. Y si no pueden, bueno, me envían su introducción. Al final ustedes vienen a crear contenido. Tranquilos. Y todos, todos, para empezar, así no sea yo la que les vaya a crear la cuenta, tienen que hacer una introducción. Todos. Zahindra, sí tienes una cuenta en Treespik. Si tienes una cuenta Hype, tienes tu cuenta en Treespik. Sol pasó una semana para poder abrir la cuenta. Porque es que hay que hacerlo todos los días. ¿Cuál es la llave que utilizaré para loguearme con PicD? Y con tener una cuenta ya puedo tener, acceder a todas las blockchains de clases. Sí, David, a todas. Para loguearme en PicD. Yo después les voy a enseñar cómo se hacen todos esos pasos. No se preocupen. Los voy a guiar de la mano. Y van a poder hacer todo tranquilamente. ¿Ok? No se preocupen. No solamente les voy a bombardear a palabras aquí. Los vamos a ir ayudando. Hoy es una introducción. Son siete clases. No son, no es la de hoy nada más. Son siete. Son muchas clases. Entonces, en cada una los vamos a estar ayudando en el proceso. Cómo van a entrar y todas estas cosas. Y que va a hablar cinco minutos nada más. Pero las preguntas están buenas, muchachos. Vamos a las últimas preguntas de este momento. No, no de toda la tarde. Porque vienen más preguntas. Tranquilos. Están buenas, buenas, buenas. Incluso cómo crear la cuenta con Blocktrace. Está un tutorial. Se los voy a compartir luego. Para que sepan cómo hacerlo. ¿Ok? 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 ¿Tienen más preguntas? Vamos, escríbanlas. Lady Mar. Quisiera saber cuándo... Y estas siguen con el crosspost. No hagan crosspost a menos que no hayan publicado en una comunidad. Es todo. Es lo único que les voy a decir del crosspost. Ya está. Basta con el crosspost que me van a enredar las personas que vienen nuevos. ¿Debemos cambiar las claves después de generadas? Es recomendable que cambien todas las claves después de generadas. ¿Ok? Es súper recomendable. Yo se los recomiendo. Igual, las llaves las van a generar ustedes con el link. O sea, yo les voy a dar un link de High Onboard. Por allí se van a ingresar. Van a descargar sus llaves. Yo no voy a tener nada que ver con eso. O sea, les paso su link y ustedes hacen su publicación. Su llave. Crean su cuenta y todo. Tengo mi Power Active Owner. Ah, Active... La Master. No la noté. Creo que sí, Josué. Sí, sí puedes recuperarla con la Owner. Yo debería ser... Sí, puedes generar una nueva. Más tarde les paso. Cómo generar... Déjenme anotarlo porque se me olvidan. Los links que les voy a pasar es el de cómo crear la cuenta con BlockTrace. Y cómo cambiar las llaves, ¿ok? Esas son las que les tengo pendientes. Cómo cambiar las llaves. Tenía años sin escribir a manos. En cada comunidad que tengo, no hay algunas comunidades que te piden la presentación, Carlos Manuel. Pero no es necesario que lo hagas en tours. De hecho, hay unas que si no te lo piden, no es necesario que lo hagas. Hay comunidades que lo piden. Ajá, eso. Así como está diciéndonos Angie. O sea, no es necesario que hagan una presentación. Pero para iniciar en Hype, tienen que hacer una presentación. ¿Por qué? Porque esto valida al usuario. Esto valida que no seas una persona multicuentas, de lo que ya les voy a estar hablando. Que seas una persona real y no seas una persona que viene a farmear. ¿Ok? Vamos a cerrar el chat. Esperar que Carlos Manuel termine su... Su pregunta. Y... Cerramos. Listo. Cuando hago mi primera presentación, ¿es obligatorio hacer una comunidad? Sí, yo les voy a decir dónde las van a hacer. No es obligatorio, pero sí es recomendable. Comunidad, pero sí, lo que sí debe tener son unas etiquetas en específico. Igual yo los voy a estar guiando. Les voy a decir qué es lo que tienen que hacer. María de Los Ángeles Urdaneta. Es con creación... María, no sé si me está escuchando. Si me estás escuchando, les dije que al finalizar la actividad, se queden al final y yo les voy a decir qué es lo que necesitan o cuáles son los pasos para obtener tu cuenta o tu ticket para la creación de tu cuenta. Entonces, es importante que sepan, como dice el Eli, cómo funciona Hi. Para que no lleguen, como llegamos muchos de los que estamos aquí, que me están apoyando hoy, metiendo la patota, incluyéndome, ¿ok? Todos aquí comenzamos cometiendo errores uno detrás de otro. Otra cosa que les quiero decir, estas clases, nosotros no cobramos absolutamente nada por hacerlas. O sea, no vamos a estar ganando nada. Nadie nos está pagando. Esto es simplemente por ayudar a las nuevas personas que comienzan a ingresar a partir de este momento. Y a los que han ingresado nuevo, a que hagan las cosas bien, a que no cometan plagio, que no vengan con las cosas que nosotros hicimos. Si ustedes hubiesen visto las cosas que yo hacía al principio, hubiesen quedado locos, locos. Las metidas de patas bellas. Yo sé que muchos de los que comenzamos hace mucho tiempo también. Entonces, toda la información que les voy a estar compartiendo desde este momento hasta el último día, son recopilaciones de cosas que nosotros hemos estado viendo, que suceden en la blockchain y cómo funcionan. Las recopilamos y se las llevamos a ustedes, ¿ok? Es todo. Y vamos a continuar. Ya ni me acuerdo cuál es la próxima. ¿Cómo empezamos en Hype? Una vez que tengamos nuestras llaves listas, con nuestra llave de posting, nos vamos a ubicar por ahí, por Hype.blog. Pasa la otra, Alex, una detrás de otra. No te frenes. Pueden entrar por picd.com. Ajá, pic.com. Que es mi favorita. Entonces, les voy a decir, oh, es del celular, les recomiendo Essency. Ustedes pueden entrar por la que quieran. Esa no tengo ficha. Essency picd.com o Hype.blog. Pendiente que hay unas, por ejemplo, a mí me gusta trabajar con picd.com. Esta es con la que yo trabajo y es el link que les voy a pedir. Pero ustedes ven cómo les conviene o cuál de todas les favorece o con la que se sienten mejor. Yo trabajo con picd.com y les voy a pedir picd.com. Todas las clases serán dentro o a través de picd.com. Ok, entonces, quiero que, para que lo sepan, porque se pueden equivocar, yo no sé nada de Essency o sé muy poquito de las cosas de Essency como tal. Les explico esto porque a veces me dicen que publiqué por Essency y no sé cómo hacer esto. Realmente no los voy a poder ayudar con Hype.blog y picd.com. Sí, eso es para que sepan los que ya estén entrando. Seguimos, Alex. En todas las clases las vamos a estar haciendo por ahí. Vamos a continuar con un temita porque, aunque ya lo nombré antes, vamos. HP, ya escucharon ese nombre, y RC. Traigo esto en este momento porque una vez que nosotros entremos a nuestra, a nuestra, ¿cómo se llama? A nuestra blockchain, o nuestra plataforma, la frontend que quieran. Picd, Hype, lo que sea. Hacemos nuestra publicación, seguimos a los que tengamos que seguir, escribimos, ponemos nuestro título, ponemos nuestras etiquetas, y listos para publicar. Va a pasar que, error, le sale un error en rojo gigante. ¿Qué pasó? Bueno, esto pasa porque nosotros tenemos dos nombres pendientes con esto. Es súper importante porque va a ser bastante repetitiva. ¿Ok? HP y RC van ligados a la mano. Recuerdan que les nombré hace rato el high power, que con este determinaba el valor de, que esto era, high en líquido que convertías en un proceso llamado stake, y lo tenías allí. O sea, guardadito en HP. ¿Ese HP no es que queda ahí? Ay, lo voy a guardar aquí. Bueno, no, no. El HP es lo que le da fuerza a high. ¿De qué manera? Es una, esta, eh, 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 mientras más HP tú tengas, tu influencia se mide, ¿ok? Es una medida de esta influencia dentro de la red de high. ¿De qué manera? Cuanto más HP tiene una cuenta, más puede influir en el valor de las publicaciones y los comentarios. ¿Qué significa esto? Que si tú tienes unos millones de dólares que te sobran y quieres comprar high y haces power up, ¿ok? Lo llevas a high power, eh, tú puedes comenzar a generar una cierta cantidad de votos. O un número de votos como tal, un voto que valga 5, 10, 20, 30, 200 dólares por un solo voto. Pero esto lo genera el HP que tú tengas, ¿ok? Entonces, eh, hay ballenas, las ballenas son, eh, unas, unas personitas por ahí multimillonarias o millonarias que, eh, utilizan este HP para generar este, eh, votos. Ya les voy a, les voy a explicar cómo ganan ellos por votar porque no es nada más hay que, que es el buen corazón de los, de las ballenas. Entonces, eh, también les dije que high no genera comisiones por transacción. Sin embargo, ¿ok? Eh, él tiene un sistema que se llama créditos de recursos. Estos créditos pueden recargarse 20% cada 24 horas. Sin embargo, mientras más HP tú tengas, más transacciones se pueden generar. Cuando nosotros entramos en hype, nuestro HP es cero y nuestro ERC es mínimo, es súper mínimo. Con ese ERC, si acaso podremos, eh, seguir unas ciertas cuentas, algunos se vuelven locos y comienzan a cambiar, este, su, su cuenta, a ponerle los banners, a, a ponerle su foto de perfil y todas esas cosas. Y se quedan sin ERC nada más con hacer esto. Bueno, entonces, necesitas HP para comenzar porque con el HP puedes tener ERC. Con el ERC puedes publicar, comentar, seguir, votar, este, y bueno, esas cositas en específico. Cada una de estas acciones que les estoy comentando es una transacción y cada una de estas transacciones se respaldan o se pueden realizar gracias al ERC y por lo tanto el HP, ¿ok? Sé que es un poquito confuso, pero repetimos. Con el HP, este, puedes tener suficiente ERC. Con el ERC es que tú puedes comentar y votar sin que esto se agote. Esto quiere decir que si nosotros no tenemos suficiente HP, es muy probable que nuestra primera publicación no salga. Sin embargo, hay personas, cuentas, este, organizaciones, comunidades que nos delegan para comenzar HP. Y a esto se debe el nombre de Jai desde cero. Nosotros vamos a comenzar desde cero, no les cobramos, se les delega. Estas cuentas les pasan el HP necesario para que hagan su primera publicación, ¿ok? Entonces, así que no, no se vayan a preocupar por eso. Entonces, les va a salir el error, la primera publicación que hagan, les va a salir un error. Y en cuanto les salga el error, usted me etiqueta aquí, Natalia, me salió el error. Y ahí les fastidiamos a Eli, que está por ahí también. Que ella con mucha amabilidad nos va a ayudar con esa delegación de HP para sus cuentas. Es poquitico, es un préstamo que se les hace. Eso no va a llegar directamente a su cuenta. Ustedes no van a tener acceso a mover ese ingreso. Y cuando vean conveniente, cuando ya comiencen, no crean que soy ballena. No, no, ella solamente es una usuaria más, con ciertos poderes. Pero no es ballena. Así que, bueno, ya saben. No se vayan a preocupar por esto. Gordita, sí estoy. Eres una ballena beluga. Las vi por ahí, son preciosas. Vamos a seguir. Entonces, como les estaba diciendo anteriormente, que mientras más HP tiene un usuario, más puede influir el valor y los votos de los comentarios, ¿verdad? Entonces, estas son las personas, cuentas ballenas, que tienen mucha plata, pero que les dije, esta gente no va a sacar, votar de la nada. Entonces, hay un proceso que se llama curación. Bueno, en Hive hay varios tipos de curadores. Primero es la acción de votar. Con esto nos referimos también a la búsqueda y verificación de que el contenido sea original y de calidad para ser votado. Eso es un curador. Estos curadores dicen, ah, bueno, este voto, que es el usuario de la comunidad, que escoge y revisa la publicación para ser votada. Esto actúa tal cual como lo hace un curador de arte. Verifica que todo está correcto y le otorga el valor a la publicación. Dice, bueno, este es un post. Esta publicación solo tiene 200 palabras. Esta publicación no vale la cena ser votada. Entonces, dice, no, seguimos con otra cuenta. Así, tal cual funciona los curadores. Esta publicación tiene 500 palabras, está en un solo idioma, está chévere. Bueno, vamos a darle un voto de 5. ¿OK? Entonces, así, tal cual. No es que el curador es el que tiene acceso a las cuentas. Este curador, este, tal vez le dice a la ballena, mira, estas son las publicaciones que tienes que votar. Y este es el voto que te sugiero que des. O simplemente escoge las publicaciones y se las envía. Ya, es todo. Así funciona un curador. El, el curador. Y las ballenas o las cuentas grandes ganan por curación. ¿OK? Ya les voy a explicar al final. Les voy a explicar cuál es la manera en que son repartidas estas, estas, estas recompensas. Y cómo gana alguien también por votar. Ahí, no sé cuál es la siguiente. ¿Vienen preguntas, Alex? Por ahí alguien me dijo algo del plagio y del abuso. Hay una serie de reglas específicas para al momento de hacer nuestras publicaciones que, que sí son. Ajá, hablamos de que esto es descentralizado y esto. Y hay mucha gente que se molesta cuando aparece su pos en cero. Esto es por dos razones primordiales. ¿OK? Porque, este, así como estos contenidos descentralizados, también tenemos que tener unos límites de decencia. Límites, o unas normas morales con las que nosotros crecimos. ¿OK? No robarás, no dañarás al prójimo, ciertos mandamientos que deberíamos cumplir. Entonces, la primera regla en Hype es no cometer plagio. Porque plagiar es robar. Si usted está publicando un contenido que sacó de la web y la publicó y la hizo pasar como suyo, usted está robándole la creatividad o la creación de otra persona. Plagio es igual a robo. Para frasear un contenido es plagio. Plagio, y este es el peor de los plagios, porque es que a veces la gente lo hace con, de verdad que no lo hace a propósito, ¿OK? No lo hacen a propósito. En muchos colegios crecieron diciendo, voy a tomar una fuente de aquí y la voy a publicar. Y toman un pedazo del texto porque así aprendieron en el colegio. Pero no, esto no es así. Y el parafraseo igual. Entonces, en Hype, desde el principio se los dije, vas a compartir tu voz, tu experiencia, tú no creo que en la vida de ninguno de los que están aquí sea tan aburrida como para no tener algo que contar. O sea, vivas en New York o vivas en el centro del campo, que seas un campesino. Mira, yo creo que el campesino es el que más tiene cosas que contar. Todos tenemos algo que contar, de lo que sea. Entonces, no es necesario que tomemos el contenido de nadie más y lo hagamos pasar como nuestro. Con esto nos decimos, este, cualquier tipo de abuso, este, me abuso, me leí aquí abuso. Nos referimos a texto, imágenes, este, texto, imágenes, videos, ¿cuál es la otra? Texto, imágenes, video, música, porque también pasa, sobre todo cuando estamos montando los videos, todo eso es considerado plagio. Pasa la otra, que tiene que ver con lo que estamos hablando, ¿ok? Entonces, hay veces que nosotros, que era con la pregunta que me estaba diciendo, ¿cómo hago para que mis imágenes no me las tomen como plagio? Las imágenes que yo estoy utilizando, puedes utilizar si no tienes, lo mejor es publicaciones propias, tus imágenes propias tomadas por ti. Eso es lo principal, es lo más bonito, así nos enriquecemos. Si no es de esta manera, si no tienen acceso a un celular o a una cámara, porque yo comencé así, yo comencé con una computadora que se le iban los puertos y el teclado no le funcionaba, así comencé yo aquí. Entonces, no siempre tenemos acceso a una cámara o a tomar una fotografía. Entonces, pueden utilizar fuentes, pueden utilizar bancos de imágenes, donde puede utilizarla para enriquecer sus publicaciones. Páginas libres de contenido, tenemos pexels, tenemos pixabay, tenemos umplash, todas esas las podemos utilizar. Pero si tienen cómo tomar una fotografía o hacer un diseño a través de alguna página, mejor. Pero siempre, 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 siempre compartan las fuentes. ¿Cómo se hace esto? Se los enseñaremos el lunes que viene, digo, el martes que viene en la clase que nos va a estar dando Elizabeth. Allí ella les va a enseñar cómo utilizar las fuentes libres de derecho de autor. ¿Cuáles son las que son correctas? ¿Cuáles no? Entonces, es importantísima. Todas las clases son importantes, pero para mí, la de Eli es una imperdible, ¿ok? Imperdible. ¿Queda alguna otra? Ya vamos a terminar. Y ahora vienes la retallita, ¿ok? Entonces, ya saben, eviten el plagio, sean originales, usen su voz para decir lo que quieran y como lo quieran decir. O sea, ustedes pueden hablar hasta con groserías, si le da la gana. Si esa es tu manera de hablar, hable así. Una cosita, y esto es un detalle, vamos a ver cuántos estamos aquí, cuántos quedamos. Tenemos 80 personas, ¿ok? Es un detalle. Sé que hay personas que tienen tiempo en Hike o vienen desde Stimit. Hay un tipo de publicaciones que yo les llamo publicaciones genéricas. Son publicaciones que parecieran salidas de un libro de texto. O de un libro de un paso a paso. O un libro de tutoriales. Y no estoy hablando mal de los tutoriales. Los tutoriales tienen una manera de llevarse una voz cantante de una u otra forma. Sobre todo los tutoriales de Hike. Pero si tú estás haciendo un tutorial de cocina, es divertido leer una persona que le ponga personalidad a esas publicaciones. Porque a mí no me llama la atención escuchar de dónde sale el agua. Cuál es el ciclo del agua. ¿Por qué? Porque si yo pongo ciclo del agua en internet, me van a lanzar un montón de publicaciones que están en la red. Entonces, lo principal aquí en Hike es hacer contenido de calidad y original. Que no lo hayamos visto en otro lado. Puedes hacer de todo. ¿Qué puedes hacer? Entonces, no sé, ya les dije, recetas de cocina. Si eres una persona que haces manualidades, mira, hay sitios, comunidades donde puedes hacer tus manualidades. Si eres cantante, si eres artista, si eres un fanático de tecnología, si eres un gamer. Todo este tipo de publicaciones. Mira, es que no hay límite. Hay una comunidad de maternidad. Hay comunidades de jardinería. Hay comunidades de lo que quieran. Y ustedes pueden hablar de lo que quieran. Están mis favoritas de cine. Hago reseñas de las películas que han salido. De todo. Realmente no hay límites para lo que tienen que hablar. El límite es que hablen desde su voz. Desde su interior. ¿Ok? Sin tapujos. Que aquí nadie los va a venir a señalar. Nadie. ¿Ok? Hablábamos del abuso. Esto era, lo anterior era con respecto al plagio. Y ahora el abuso. ¿Qué es el abuso? Compartir links en las publicaciones. En los privados de las personas. Sígueme y te sigo. Hacer comentarios genéricos. Todo eso. Nada de spam. Deje de estar compartiendo links. Hay unas que más adelante vamos a estar hablando de eso. Hay comunidades. Hay sitios, sobre todo en Discord, donde puedes compartir tus links. Pero no se los envíen a las personas al privado, a menos que esta se la pida. ¿Ok? Es la única manera. Porque es feo que te llegue por el privado un montón de gente hablando. Ay, creo que me escriben, que me hablan por Discord. Pasándote tus publicaciones porque creen que tú lo puedes votar o lo que sea. Ya, que estaba leyendo por allá por Discord. Allá está. Gracias, Amelia, por la gente que está ayudando por allá. Hay dos, pero son válidos. Crossposting es un abuso. Si haces crosspost de la misma publicación a cuatro comunidades, eso es abuso. Por eso es que yo no quiero hablar de crosspost mucho. Eso es abuso. Entonces, haces spam en las comunidades. Hay comunidades que no te lo permiten, así que no lo hagan. Mira, por ahí se rió una. Ya, déjenme cerrar por aquí que... ¿Qué más? Cuentas de origen dudoso. Aunque hay muchos usuarios que tienen dos o tres cuentas para diversificar su contenido que no se los recomiendo. A menos que vayan a hacer una cuenta de un... ¿Cómo se llama eso, Eli? De una organización, una comunidad o lo que sea. Que quieren que hacer una iniciativa, gente. Esas cosas pueden. Un proyecto. Eso, gracias. Ya, tú sabes. Me acosté anoche a las cuatro de la mañana y me paré a las ocho. Horrible. Ya tengo el cerebro frito. Por ejemplo, pueden hacer una otra cuenta. No hay problema. Para un proyecto deben tener muy buen HP. No les recomiendo que se vuelvan locos creando un montón de cuentas. ¿Ok? Entonces, hay otra cosa. Que hay gente que roba o pide prestada. Tampoco se vale. Las identidades de otras personas para abusar de la plataforma. Y estos son los conocidos multicuentas. Esto es para farmear. Una cosa que les voy a decir en este momento. En el cielo y en la blockchain no hay nada oculto. Porque la blockchain es inalterable. La blockchain es transparente. Y todo lo que usted haga en la blockchain queda registrado. Nosotros tenemos miles de maneras. Les voy a pasar un sitio para que sepan. De investigar quién es la persona que está haciendo esto. Cómo verificar el plagio. Se sabe. Cómo saber si una persona es multicuentas. Mira, a veces cuesta. Pero al final caen todos. ¿Qué pasa cuando caen? Usted puede seguir publicando. Pero puedes caer en una blacklist. Y todas las publicaciones te las van a llevar a cero. A cero. Tú puedes tener tus dos dólares allí en una publicación. Y te va a llegar a cero. Y todo lo que hagas a partir de ese momento es en cero. Entonces, este jade desde cero va a quedar en cero. Si se ponen a abusar de la plataforma. Hagan las cosas con amor. Desde el principio. Que les va a ir bien. Realmente. Y no siempre. Que es otra cosa que les tengo que decir. Porque hay que ser claros. No todas las publicaciones son votadas. No siempre las personas o los curadores están allí para votar. Porque los curadores son personas. Comenzando por ahí. A veces pasa que un día una cuenta no puede votar. Porque hay algo que se llama voting power. Que es el poder de voto. Que si baja de 80 también baja el voto. Entonces, tienen que esperar que ese poder de voto suba. Y tal vez ese día la ballenita no pasó votando. O el proyecto no pasó votando. Entonces, hay muchos factores. A veces no es que tu publicación no esté mal. Yo les voy a ir dando los tips en toda esta semana. Para saber cómo puede irles bien. Incluso doy actividades de curación. Yo sé que muchos de los que han venido a las actividades aquí en Teneron. Ya saben más o menos qué es lo que sucede. Cómo mejorar en la plataforma. Les digo esto porque yo no les quiero vender la idea. De que todos van a salir ganando de aquí. 50 dólares a la semana. O 500 dólares al mes. Porque no lo van a hacer todos. Y a veces. Que es frustrante también. Yo lo comprendo. Porque yo también he llorado. Pero sigo aquí. He llorado. Porque he visto mis publicaciones bajas. En cero. Nosotros comenzamos aquí conteniendo publicaciones en uno. Y llorando. Y sacando si acaso dos o tres dólares a la semana. Cuando se podía. Entonces. No se crean que no hemos pasado. Sobre todo los que ya tienen tiempo. Que no hemos pasado por allí. Todos hemos pasado por allí. Todos. Todos. Absolutamente todos. Hay días que no se puede. Hay días que son geniales. Y cuando Jai llega a tres. Ay papá. Todo el mundo se va de fiesta. Entonces. Mi recomendación para todo. La primera. La más. Importante es. Paciencia. Calma. No se desboquen haciendo publicaciones. Ay pobre L. No se desboquen. No vayan corriendo. O vayan a salir de aquí. Corriendo. A crearse una cuenta. Y a sacar una introducción. Porque. Les recomiendo. Pueden hacerlo. Primero. Todo lo que yo les voy a pasar por aquí. Toda la información. Se la tienen que leer. De pe a pa. Si no se la quieren leer. Vengan a todas las clases. Ok. En las clases. Mañana les vamos a estar hablando. De comunidades y etiquetas. Que son. La cosa. Más importante. A tomar en cuenta. Al momento de publicar. Porque. A veces. Este. Tú lo ves publicando. En unas comunidades. Que no tienen ni idea. Hay gente que les vive. Silenciando las publicaciones. Porque se vuelven locos. Hay gente que. Que comete unas cosas. Por irse a desbocar. Escuchen las clases. Este. Les voy a dar la clase. De Markdown y HTML. Y para. De todo lo que. Viene que ver. Con la estética. De la publicación. Ok. Todo eso. Se lo van a estar hablando. Para que les queden bonitas. Esas publicaciones. Y además. Para que llamen la atención. Que no hagan un título. Horroroso. Que bueno. A mí me gustaría. Que muchas personas. Que tienen tiempo. En la plataforma. Escucharán esta clase. De. De mañana. Me encantaría. Porque es que. De verdad. Que hay muchas cosas locas. Entonces. Eso es lo. Más importante. Que viene después Alex. No recuerdo. Yo me pongo aquí a hablar. Preguntas. Sí. Ya vi que es lo que viene. Hacemos preguntas. Hasta aquí. Este. Y después. La parte más importante. Que no sé. Que es la parte. Por la que vienen todos. Pero. Vamos. Preguntas. Hagan sus presentes. Voy a tomar agua. Mientras tanto. ¿Cuál es el mínimo. De palabras. Que tiene. Debe tener un post. Descartando un poema. Mire. No hay un mínimo específico. Menos de 200. Eso es spam. Descartando los poemas. Y hay publicaciones. En específica. Yo les recomiendo. Mínimo. 500. En. Español. Y mil. En inglés. Mí. Ni. Mo. Ok. ¿Cuál es la parte. Por la que vienen todos. Por la plata. Buah. Cuántos. Cada cuántos días. Vas a dar las clases. Siempre en este horario. Todos los días a esta hora. La clase está siendo grabada. Por completo. Ahí está el bombito rojo. Que me dice que está grabándose. Este. Y la voy a subir por YouTube. Para que. Todos puedan. ¿Cómo se ve que la imagen está libre de copyright? Por las. Hay unas páginas específicas para eso. Ok. ¿Cómo puedo agregar ilustraciones mías a las publicaciones? Copiando y pegando. Luis. Mañana en la clase. Les explico cómo hacerlo. Ok. No te preocupes por eso. En la clase de mañana. El año pasado. Tuve más de 200 HP. Pero el alza del mercado. Y se apagó. Y me quedé con muy poco. 16 HP. He aumentado nuevamente algunas publicaciones. Y una delegación. Amigo. Y tengo actualmente 22 HP. Ahora que estoy activa en la comunidad de juegos. No solo escribiendo y votando. Y participando. ¿Cuánto HP debería retener para comentar? Mira. Yo te recomiendo que tengas mínimo unos 30. Oíste. Ven. Me gustaría participar en las clases de curación. ¿Tienen algún clase? No, cariño. Son gratis. Gratis completamente. Profe. Son ideas que tenemos. Si son ideas que tenemos desde muy pequeño. Y la queremos contar. No tenemos fotos. Se puede tomar una referencia de Google. Ven a la clase de Eli. El martes que viene. Y te va a decir cómo. De Google no. Pero les vamos a explicar cómo. ¿Está permitido modificar una canción con copy? Imagino que no. Pero no. Mira. La de las canciones con copy. Sucede igual que en YouTube. Es lo mismo. ¿Se hacen videos? ¿Cuánto tienen que durar? Lo que quieras. Diego. Yo tengo una cuenta en Jai. No le he tocado a Dios. Los pasos para empezar. ¿Cómo serían? Personal, usuario. Justicia, comunidades. Publicar o buscar HP. Hacer tu introducción, Diego. Hola. ¿Cómo estás? Me alegro que estés por aquí. Hacer tu introducción primero. Segundo. Sígueme y te sigo. Muy graciosa, Lana María. Ay, gracias, Amelia. Yo no sé por qué tú no. Ay, tú no tienes el rol. Ya te lo voy a dar. Este, yo tengo, ajá. Primero, hacer tu publicación. Unirse a la comunidad donde vas a publicar tu introducción. Y, este, la delegación de HP. Delegarte a HP. Eso es lo primero que necesitas para comenzar a publicar. ¿Ok? Más tarde les paso, en un ratito. En cuanto, en cuanto terminemos esto, lo primero que les voy a pasar es todo lo que necesitan para hacer su introducción. Todo. ¿Ok? Este, van a hablar del uso de la etiqueta. Mañana, Noelis. Mañana, la clase de mañana es comunidades y etiquetas. Gracias, Rose. Eres lo máximo. Ser constante. Ser constantes. Perseverantes y, sobre todo, originales. El tiempo y el esfuerzo da sus frutos. Créanlo. Es así. Tal cual. Van a publicar un PDF o algo de la clase. Un video azul. Un video de la grabación de esta pantalla. Incluso va a salir tu pregunta por aquí. Creo que no tiene que ver con los temas tocados. Pero pregunto. ¿Puedo publicar en varias comunidades con distintos temas? Sí, cariño. ¿Debo hacer una introducción en cada comunidad? No. En una sola introducción. Esto de Jaya es un mundo muy bonito. Es bellísimo, realmente. ¿Cómo sé yo que no? ¿Cómo yo sé que estoy incluida en una lista negra? En Hype.blog sabes. Porque te sale un botoncito rojo al lado de tu usuario. Como un puntito rojo chiquitico. Y ahí te dice en cuántas blacklists puedes estar. Diana. En eso es para publicar. Dos preguntas con respecto a las publicaciones. ¿Puedo complementar algunas que ellas con el video de mi canal de YouTube? ¿Cierto? Yes, baby. ¿El mismo contenido que subo a YouTube lo puedo subir a tres pics? ¿O debería subir videos exclusivas para tres pics? Esto. Benap. Vamos con la pregunta de Benap. Es muy buena esa pregunta. Porque no solo vas con los videos, sino con las imágenes. Porque nosotros nos vamos del fin de semana para la playa y nos tomamos una foto y la subimos a Instagram. O subgrabamos un videíto y lo subimos. Primero en hype. Esto es la mejor recomendación. No es que no lo puedan hacer. Pero siempre les recomiendo primero en hype. Con respecto a YouTube y Trispeak en específico. Te recomiendo. Bueno, John te va a responder. Pero te recomiendo que vengas a la clase del lunes que es en Trispeak. Que tiene que ver con todo lo de los videos. Y va a estar brutal. ¿Ok? David. ¿El HP se gana o se compra? Ambas. Ya les voy a explicar eso cuando cierre la ronda de preguntas. ¿Ok? Ambas. La puedes ganar y la puedes comprar. Un contenido propio ya publicado se puede poner en hype. No es recomendable. Por lo que te digo. Primero en hype. Si tienes un blog y quieres republicar. Lo puedes hacer. Porque tu blog es tuyo. Y en tu blog tú puedes hacer lo que tú quieras. Así tal cual. Ahora. ¿Qué pasa? Que no siempre estas publicaciones que tienen de otros. de otras, este, ¿cómo se llama? De otras plataformas son tomadas en cuenta. Incluso hay publicaciones que, hay comunidades en donde las prohíben. Que te dicen nada de repost. Eso es lo que, le llaman el repost es precisamente eso. Publicaciones hechas en otras plataformas. O realizadas antes, ya sea en hype, en steemit, ya les voy a escribir por aquí. Ya sea en hype, steemit, blogspot, tumblr, todos esos sitios, etcétera. Steemit. Gracias, Ana María. Hablando de paseo, ahora no subo mi foto ni en los estados de whatsapp para subirlos en hype. ¿Será que sí se pueden subir en whatsapp? Sí, vale. De hecho, ahí sí. Porque el whatsapp es privado. Ahí nada más te ven las personas que tú tienes agregadas. No hay problema con eso. Zul. Yo tengo cuenta en hype de hace mucho. Gracias que tengo steemit de 2019. Algunos de mis posts de steemit migraron a hype. Yo no sabía que tenía esa cuenta. Así que creé otras en hype. Republiqué una de ellas en la presentación que subí. Ajá. A steemit y tuve muchos problemas debido a que tuve votos negativos. Consulté con algunos amigos y ellos indagando descubrieron que tengo una cuenta en hype hace mucho. Si publico una presentación nueva en mi antigua cuenta, ¿tendré algún problema? Ya tú publicaste una presentación en tu cuenta nueva. Mira lo que te voy a responder. Mira. Cuando uno hace una presentación, es una y ya. Si hiciste una presentación, es la que te quedó. ¿Ok? Si quieres comenzar con tu cuenta antigua, lo puedes hacer. No hay problema. Pero siempre tienes que tener clara. O sea, tienes que estar clara y decir que tienes otra cuenta. ¿Ok? Este, decir, mira, esta es mi otra cuenta. Yo prefiero tomar esta. Echas tu cuenta. Porque a veces que tú recibas votos negativos en una cuenta y vayas y crees otra, no es lo más recomendable porque también te puede, te pueden marcar. Ahí, una vez que comienzas a recibir votos negativos y entras en una lista negra, puede que siguiendo los pasos que te dan, puedas salir de la lista negra. Pero es altamente difícil que las ballenas te vuelvan a votar. Tienes que ganar la confianza de ellos. Y hay ballenas que no echan para atrás. Una vez en lista negra, no sales nunca. ¿El mejor horario para publicar o en momentos del día? No hay ningún horario. Lo que sí les recomiendo es que no publiquen tanto los fines de semana. No tanto el horario, sino los fines de semana. Pueden aprovechar el fin de semana. Si tienen el tiempo para escribir todo lo que puedan, aprovechenlo. Escriban todo lo que quieran. Pueden trabajar ese día, no hay rollo. Pero, si ven que no son muy activos, que las comunidades no estén activas, eso mañana se los comento. No lo hagan esos días. De dos a cuatro publicaciones por semana es, bueno, un buen número o menos. No, está bien. Incluso puedes publicar todos los días, no hay rollo. Una publicación al día es lo recomendable. De dos a cuatro por la semana sería lo ideal. No sigan mi ejemplo que estoy haciendo una por semana y yo no sé cómo, Carrizo, voy a ganar plata si no publico. Tengo la otra cuenta creada, pero nunca hice presentación ni nada. ¿Puedo crear tu otra? Sí, sí puedes. Si no hiciste presentación, puedes crear otra, no hay problema. Yo tengo pensado una a la semana. No, haz más. Es recomendable. Esto sí se los puedo decir hoy. Ya vamos a cerrar para continuar con lo que a todos, para hablar de la razón por la que todos vienen. Este. Sean constantes en su blog. No publiquen una vez al mes o una vez cada dos semanas. Lo constante, incluso dos veces a la semana se pueden denominar constante. O sea, porque, bueno, voy a publicar dos veces a la semana porque no puedo más. O sea, no tengo más tiempo para eso. Está bien, no pasa nada. Pero sean constantes. No alarguen esos tiempos porque a veces esto suele suceder que publicas hoy y vuelves a publicar dentro de un mes y no te votan la publicación que hiciste. Entonces, bueno. Debido a Splinterland tengo tres cuentas. Yo también tenía como, sí, dos cuentas de Splinterland. Y solo uso una para publicar y otras para jugar. Esto no me va a dar problemas. No. De hecho, lo puedes dejar en claro. Mira, yo tengo esto. Estas son mis cuentas alternas y con estos juegos. Porque en Splinterland, yo creo que ahorita sí me dijeron que ya no se puede. Pero antes se podía y no había rollo. O sea, está bien. Tú dices que, pero mientras lo tengas en claro, que lo dejes en claro, no hay ningún problema con eso. Pero solo en este caso. ¿Ok? Solo en este caso. ¿Hay un máximo de publicaciones permitidas por día? Este, tú puedes hacer una publicación. Escuchen bien lo que voy a decir para que no me transibese. Cada cinco minutos puedes publicar. Sin embargo, no te van a votar todas las publicaciones. Es más, no te pueden ni siquiera votar una. O sea, no necesariamente te van a votar una. Pues, lo que es recomendable es una al día. Hay gente que hace dos al día y les va bien. Yo no hago dos al día. Yo hago una. A veces cuando hacen dos, una de las dos deja de ser votada. ¿Ok? ¿Los temas pueden ser variados? Sí. Puedes hablar un día de una cosa, al otro día de otra y así sucesivamente. Lo que tú escojas. Mañana vamos a hablar más de eso. ¿Ok? De las comunidades y saber eso. Una publicación al día y van súper bien. Una publicación en un rango de 24 horas, 20, 24 horas o más. No hay rollo. Cada dos días. Vengo a Steemit. ¿Existía delegaciones por voto? Ah, sí. ¿Aquí existe eso? ¿Delegar para que te voten? ¿Delegar para que te voten? ¡No! Yo también vengo a Steemit y estoy pensando, no, eso ya no existe. ¿Ok? Si tú delegas, no te van a votar. Puedes delegar a proyectos como Aliento. Vamos a nombrar Aliento porque aquí está Eli que es moderadora por allá. En lo que tú puedes delegar y puedes ganar ingresos gracias a lo que está. O sea, te mandan, creo que es Hype o HBD como una ganancia. Un porcentaje a la semana y todo eso. Pero por votos no van a obtener nada delegándole a nadie. O sea, no crean que por delegar van a ganar el amor de los curadores. Hay una molida. Ah, ese es The Boss. A mí no me gusta mucho porque se llena de spam el feed. Hay que estar pendiente. Mañana les hablo. ¿Cuántos días a la semana es lo más recomendable? Puedes hacerlo todos los días, El AISA. Acá no hay rollo. Ah, claro. Porque esa es la nueva modalidad de Stimmy. De delegar para que te voten. Es cierto. Antes no era así. ¿Puedo tocar a Dios sin ningún tema religioso? Claro. Por supuesto. De hecho, yo tengo una comunidad que se llama Catarsis. Ya ustedes saben a qué se va. Nada más con Catarsis. En que no permitimos el tema religioso, pero puedes nombrar a Dios. Porque, ajá. ¿Quién soy yo para decirle a la gente que no hable de Dios? Porque Dios es uno solo. ¿Estamos claros? Ay, Maximiliano. Qué lástima. No importa. Miren, voy a cerrar el chat. Vamos a continuar. Son temas polémicos, muchachos. Los temas de religión. Ajá. Y son muy, muy polémicos. Alex está activo. Y a esto es lo que todos vienen. Distribución de la recompensa. Bueno, muchachos. Obviamente. Venimos por la plata. Porque es que, ajá. Uno no va a perder el tiempo. Pero, este, en dos horas de habladera de tonterías de Natalia, papá, papá, no llega a esto. Entonces. Se me olvida que yo estoy hablando por Discord también. Y estoy hablando, pero por el teléfono. Y alejo el teléfono. Distribución de las recompensas. Este, bueno. Les voy a explicar sencillo. Si nosotros vemos nuestras publicaciones con este voto, 10. ¿Quién habla? ¿Aló? ¿Aló, aló? Ajá. Ya lo cerraron. Si nosotros vemos nuestra publicación que tiene un voto de 10. 10 HTU. Eso es un dólar de hype. Con 10 HTU. Este. Al finalizar. Luego de 7 días. Nosotros publicamos hoy. 19 de abril a las 7.33 de la tarde. El próximo martes a las 7.33 de la tarde. Te va a llegar tu recompensa. ¿Ok? Si tu voto fue de 10. El próximo martes. Vas a tener tu recompensa en tu billetera. La clase de billetera la vamos a dar el fin de semana, el sábado. Entonces. Esta recompensa. Esos 10 no son tuyos completamente. La mitad de esta recompensa. O sea, 5 se van a ir para los curadores. Las personas que te votaron. Va a echar todo el conjunto de personas que te votaron. Este. Van a obtener ganancias votándote. Y estas van a llegarles a estas personas. Como HP. Van a recibir HP. El otro 50% es tuyo. Y entonces son 2.5 de ese 10. Se va a ir a HP. Y 2.5 se va a ir a HBD. Esto es un ejemplo. ¿Ok? Puede ser menos el voto. Puede ser más. Entonces. Este. El próximo martes. A las 7 y 33. Usted puede agarrar su HBD. Que te va a llegar en líquido. Porque lo que está en HP. Está en stake. Eso lo puedes retirar. Eso también es plata. Pero va a estar ahí guardadito. Y eso te ayuda a todo lo que dijimos. A votar. A comentar. Y todo eso. Y. Pero esos HBD. Ese 25% de todas las recompensas. Usted la puede utilizar. Como quiera. La puede gastar. La puede sacar. La puede reinvertir. Esa plata es suya. Nadie le va a decir. Cómo utilizarla. Y esto. Obviamente. Es la razón. Por la que venimos. Saber. Qué podemos hacer. Entonces. Pasa la siguiente. Hay muchos sitios. Donde nosotros podemos. Mover. Nuestro dinero. Tenemos Binance. Tenemos Capibara. Y tenemos Orinoco. En Orinoco y en Capibara. Creo que está Ruta Blockchain también. Bien. Orinoco y Capibara. Aceptan HBD. Binance solo hype. Y hay un proceso. Para convertir el HBD hype. Que se los pasaré. Se los voy a pasar el sábado. Esa clase. Para que no haya. Este. Ningún tipo de. No los voy a abordar. A tantas cosas. Porque yo sé que estas clases son abrumadoras. Entonces. Vamos a hablar de eso. El sábado. Pero. Este. Por aquí. Pueden. Eh. Cambiar directamente. Eh. De En Orinoco y en Capibara. Pueden cambiar directamente a Bolívares. Hay otras. Eh. Creo que pesos colombianos. Creo que. Soles. No estoy seguro. No recuerdo en este momento. Déjame meterme en la página. De ellos. Pueden cambiar a otras criptomonedas. Y. Son. Son chéveres. Son gente de nosotros. Jejeje. Jejeje. Aló. Aló. ¿Quién es? Yo. Yo estoy aquí echando broma mientras hablo. Ay. No escucho. Ay. Ya te escuché. Ajá. Ya lo silencié. Jejeje. Este. Ya les estoy abriéndolo aquí. Ajá. Pues. Eh. Bolívares. Eh. Dólares panameños. Eh. Dólares. Creuselle. Euros. Los soles. Etcétera. Pesos colombianos. Pesos argentinos. Todo eso lo pueden hacer por allí. Ok. Ajá. Para que sepan. Y. Creo. Que hemos terminado. La clase de hoy. ¡Woohoo! Jejeje. Vamos a abrir. Está finísima esa. Esa. Ese sticker. Vamos a abrir el chat. En un rato. Estoy abriendo. Les voy a pasar ahorita. Cuando terminemos esta charla así gigante. Eh. Porque yo sé que se van a abordar a responder un montón. A hacer un montón de preguntas. Les voy a pasar lo de cómo crear la cuenta con BlockTray. Cómo cambiar las llaves. Les voy a compartir el formulario de Google. ¿Ok? Donde van a enviar sus introducciones. Esas introducciones ya les voy a decir cómo las pueden enviar. Preguntas, muchachos. Pueden hacer preguntas. ¿Y qué es lo otro? Algunos tutoriales que los pueden ayudar mientras tanto. ¿Ok? Que les recomiendo que lean. ¿Cuál es la utilidad de darle el enlace de referido que te asignan al abrir la cuenta? El enlace de referido que te asignan al abrir la cuenta. En Essency creo que no tiene ninguno. En High On Board tiene algún porcentaje. ¿Ok? Gracias. Sí, del resto nada. No hay nada del otro mundo, sinceramente. A su orden, los espero mañana a la misma hora. Muy. Con respecto al HP. En Steemit se hace penalización a las personas que hacen power damage. Ahí pasa eso. Mira, si hiciera penalización, yo estaría más en la cárcel. No, no hay penalización por eso. Tranquilos, muchachos. Mire, ¿por qué? Porque esa es tu plata. A ti nadie te tiene que decir lo que tú tengas que hacer con tu plata. ¿Ok? Supongamos que me delegan HP para poder publicar mi presentación y una o dos cosas más. Me sacan esos delegos y ya no puedo publicar más. Si tú publicaste y generaste recompensas, tú vas a obtener tu propio HP, como se los mostré en la otra imagen, con tus publicaciones. Entonces vas a tener, no vas a necesitar más lo delegado. Esos delegados no les duran más de una semana. Ya a la primera, primero, pidan la delegación en el momento en que van a publicar. Eso es de una. Ya hice el post, voy a publicar. Ah, me salió el error. Mira, no tengo HP. Ahí te delegamos para que publiques en ese momento. Porque puedes perder la delegación y volver a pedirla. Entonces, sí, esas delegaciones duran por muy corto tiempo, porque es muy poquito HP y están ayudando constantemente a muchas personas nuevas. ¿Ok? Entonces, te las están dando para que publiques y generes tu propio HP. La introducción generalmente está bien votada. ¿Ok? O sea, tienes buenos votos con las introducciones. Y mientras mejor sean las introducciones, mejores votos obtienes. El resto de las publicaciones, ahí es donde comienza el drama de hype. Algo que no me queda muy clara es cómo votar como tal. Si alguien me vota la publicación, eso es lo que le dará. Sí, el dinero será por las votaciones, tal cual, David. Deberías haber cobrado tu primer post y con eso tener. ¿Ok? Acá no existen los clubes esos en Stimitus. Para que no muera la litidez. Mire, yo le dije a mis amigos que me están ayudando hoy aquí que hoy no íbamos a hablar mal de nadie. Pero si es de Stimitus, yo no tengo problema en hablar mal de Stimitus. ¿Ok? Aquí no se va a hablar mal de nadie. Solo de Justin Song. Vale, gracias por refrescar. Miriam dice que hay cosas que no entiendes. Hoy, probablemente no entiendas muchas cosas, pero con el tiempo y a través del uso de la plataforma vas a ir aprendiendo a hacer las cosas. ¿Ok? Poquito a poco. Uno va con... Es como todo. Si eres mamá, tú no sabías ser mamá. Tú aprendes comenzando a cambiar pañales porque eso es así. ¿De hacer power down cuánto debe quedar? Nada. Usted no va a ser power down todavía y yo no te voy a explicar eso, Ana María. ¿Qué es eso? Usted está comenzando. Power down, comiencen a hacer power down cuando lleguen a mil de HP. A menos que se estén muriendo, utilicen ese... Comiencen a ser power down. Es una recomendación que les doy de verdad. Mi power down no baja de mil. O sea, yo nunca lo dejo por debajo de mi HP. Nunca lo dejo por debajo de mil. Jamás. Entonces, hasta que no lleguen a una buen límite, no se pongan de locos a inventar. ¿Ok? Gracias por toda la información. La clase bien explicada. Besitos. Gracias a usted por venir. Vamos a intercambiar info por cartas del juego con Benat. Mira. Benat, me puedes... Yo no me molesto si me delegas. Para nada. Yo tuve que vender mi mazo de Splinterland para poder tener el internet que hoy utilizo para compartir con ustedes. Lo vendí antes de la subida de... Ay. La subida del DEC y de los mazos y toda esa locura. El Petro tiene acceso a la blockchain. ¡El Petro no es su... Ay, voy a matar a mi papá. Aquí no me vengas a hablar de Petro. No se habla de Petro. Listo. El Petro no es una criptomoneda. Listo. Muy buena información, mi bella Nati. Muchas gracias. La disfruté y refresqué. Que cueres cositas. Mi papá me va a sacar las casillas en este momento. ¿Desde qué momento se puede comenzar a usar el HP? El HP no se usa como tal. O sea, necesitan tener acceso a ellos. El HBD básicamente sería un ciclo después de empezar a publicar. Lo de lo que publico, me quedo uno de 25 HBD y se vería... El HBD es para gastarlo y el HP es para publicar. Jennifer me dice... No entendí esto bien. Es decir, Hype tiene una plataforma también para hacer el cambio a soles, pesos colombianos. No es de Hype, es externa. Esto es una casa de cambio. Tú conoces lo que es una casa de cambio. Es lo mismo. Pero en vez de cambiar soles, dólares y todo eso, cambia criptomonedas a fiat. Sigo leyendo. No más power para ofrecer esas cuentas. Hay que tener un capital de dinero para hacer las primeras publicaciones. No, David. Yo expliqué todo eso desde el principio. Lo que necesitas es que te deleguen HP. Gaten primero, luego den pasito y por último salen corriendo. Así. Ya le salieron las chanclas por allá abajo. Si quiero jugar, tengo que abrir una cuenta o me piden clave de la mía. Miren, para jugar, yo no iba a hablar de juegos hoy, pero para jugar siempre van a tener que hacer una inversión al principio. Porque no van a jugar así como así. Claro, las inversiones no son gigantes. Lo pueden hacer con su cuenta. En Splinterland tienen que comprar un mazo para entrar. Cuesta 10 dólares ese mazo y generalmente van a tener que invertir. No se gana mucha plata con Splinterland, se lo digo, a menos que inviertan. Con Rising sí creo que puedes comenzar así sin mucho detalle. Bueno, es como todo cada día. ¿No hay un límite para hacer power up? No. No hay límites. Ay, qué fino, ven. Bueno, cualquier. Tú y yo vamos a hablar después. Porque necesitamos una actividad por aquí de Splinterland. Nati, como siempre. Besitos, besitos, besitos. ¿Dónde uno entra al tutorial de Splinterland? Ajá. Viendo la clase. Nunca está de más, Lady. Sí. Yo siempre, es que en Splinterland, o sea, yo estoy tan aplacionada de high como de Splinterland. Porque Splinterland es genial. Es genial. Y si aquí hay amantes de Axie, saben que Splinterland es genial. Si jugaron Axie y juegan Splinterland, saben que Splinterland es súper genial. Saben que sí. Yo quiero un Rising Star. No piensen en hacer power up. Bueno, gracias a todos los que vinieron, muchachos. Un amor. Gracias a Mari, a Eli y a todos el resto de los que me están ayudando que están por ahí en segundo plano. Ni tanto Alex, John, ¿quién está por ahí? Angie, Amelia, que está por allá por Discord. Gracias a toditos. Ok. Vamos a cerrar un rato. Pueden seguir haciendo preguntitas. Las personas que le han hackeado las cuentas, ¿qué pasó? ¿A quién les hackearon la cuenta? Padre, ¿a quién les hackearon la cuenta? Después me dices. Ay, mi madre. Eso es un detalle, si le hackearon. Piñate. Ay, papá. Dígale, profesor Piñate, que vamos a crearle una cuenta nueva. Ya yo sé dónde está esa cuenta. Yo sé dónde está esa cuenta y quién la tiene. Después hablamos de eso. No lo vamos a hablar por aquí, ¿ok? Bueno, mis amores. Un abusador de primera. ¿Cuál es el que les hackeó la cuenta? Por ahí está en una Blacklist esa cuenta del profesor Piñate. ¿Tú sabes, Eli? Sí, sí. Vamos a crearle una nueva. Seguimos. Ah, ok. No, que se olvide de eso entonces. Listo. Vamos a seguir. Este... ¿Qué o también? No, no, no. Ningún Chime. Déjense de cuenta. No vamos a entrar con Chime porque hay un montón de nuevos. Bueno, gracias a todos por venir. La clase, como les dije, va a estar grabada. La vamos a subir a... ¿A dónde? A YouTube. La vamos a subir a YouTube. Gracias a los que están del otro lado del charco, que se conectaron hasta ahorita. Nos vemos mañana a la misma hora. Este... El otro lado del charco, atiéndose Europa. Info sobre las clases de curación. No son clases, son actividades. Son actividades, están todos los días. Generalmente son por Discord. Aquí, en este grupo, yo lo hago los miércoles. Pero van a comenzar los miércoles después que terminen las clases otra vez. Son clases para nuevos en específico. Pero en todos lados hay. Síganme en YouTube. Porfa. Síganme, síganme. ¿Por qué? Porque quiero mis 100 suscriptores para... Para hacer la... El link este personalizado. Un beso a todos. Gracias. Sí. Voy a cerrar el chat hasta mañana. Cerrado otra vez. Durante los... Estemos dando las clases, voy a estar cerrando el chat para que no haya... No se pierda. Sí. No se pierdan los links, no se pierda nada y lo tengan a la mano. ¿Ok? Entonces, cerramos. Buenas noches. Nos estamos escuchando. Mira, yo no cerré esto. Pueden creerlo. Pueden creerlo. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Gracias.